El problema es el ciego. Al azar debemos los encuentros. ¡Ah, fatalidad! Despervenidos, vertemos la mirada del mundo, hoy allí está. El rostro y la presencia que para siempre adoraremos, aunque la pasión sólo llega a cumplirse en el dolor. Arrastrados por el furtivo cazador, nos internamos en la densidad selvática de una esperanza. Y como el marinero que se imbrupla o carta, y dotado tan sólo del deseo de llegar, arriesga todo al misterio, a la estrategia de los vientos, así trazamos el curso improbable hacia la región de nuestro sueño material. ¡Ah, impaciencia! ¡Cuánta prudencia dejaré un lado frente a la llamada ante el anhelo, ¿a qué largo viaje estaremos dispuestos? ¡Aplausos! Poeta, para crear en esta época, en este mundo que estamos parados, en este mundo tan afanoso, tan estridente, ¿cómo se hace para crear y escribir poesía? Yo creo que por la misma razón que dices, que es un mundo en crisis, una cultura en crisis, es el momento de creación, es el momento de la creación. Las crisis son momentos de creación. ¿Para qué la poesía? ¿Para qué es la poesía? ¿Está grabando o está acabando? Estoy grabando, soy bloguero. Para eso, para querernos más, amarnos más, para la paz, para la justicia del mundo. No, para que tengamos nuestros sueños reales. Escribiendo poesía es algo que lo haces en soledad. ¿Qué es lo que se siente leer para la gente y compartirlo? Como te dije, poesía es escrito en individuos. Es escrito muy quieto, pero cuando se ha hecho, cuando se ha publicado, cuando se ha escrito, para la gente que se escucha, se ha visto. Juan, dijiste que tu poesía era sencilla. La vida es sencilla también. La vida es poética. ¿Que si la vida es sencilla y poética? Sí, la vida es normalmente bastante sencilla. ¿Qué te sirve? Uno es el que lo hace complicado. Adrián. See you. I love your mom. Thank you. Thank you very much. I love your mom. Thank you.